Y yo lo que hace, estamos aquí con Mission Crane y Maldor calla, que no te callas, hijo. Dejad llorar. Pues vamos a traeros una VG con el auténtico Hunter BM. Con mis talentitos aquí. Talentitos aquí. Talentitos de me gusta tirar BM y ya está. Por cierto, cada vez que invoco una mascota, reduzco en 15 segundos el... Pues la mierda esta. El cooldown de BM. Hazme caso. Un serpente. El anti-jegg extender. Anti-pollas. Daño anti-pollas. Bueno, pues nada, después de ese gilipolle ese seguimos. Ah, está por... ¿Dónde está, tío? Es verdad que estamos con Maldor también. Y no nos hemos marcado ni nada. Por cierto, llevo la P de esta que... Que permite tirar BL. A ver si alguien tiene que tirar un BL se tira. Maldor, aquí tú, cuando aprendas a jugar con el guard. Pon el portal. Ahí. Hace así y pon el portal para allá. Por si te viene alguien a atacar. Puedes defenderte. Pues yo ya voy tirando trombas y ya... Yo todavía no esperate. Te voy a coger la montura que no le coja a nadie. Si, un puto rogue me ha sapeado. Te ha sapeado la vida, tío. Ya no estoy haciendo DPS, tío. Ya no quedo el primero. Ya está, tío. Ya está, ya está. Me ha re-sapeado, tío. Hijo de puta, rumano. Oh, es el Mone. Te han tirado bomba. Un palapolla. Uy, tío. Vaya zoom. ¡Séseamelo! ¡Ese cabrón, hijo de puta! Al palapolla. Ahí está. ¡Al mago, hijo! ¡Al mago, al mago! No, yo estoy cundiendo aquí. Roque ha tirado de trinket. Este va a tirar cubitos, ¿no? Porque es la que le va a caer menúas. De silencio, perro. Oh, el rogue. ¡Rogue! Ven. ¡Roguito! Ven para acá, guapo. ¿Qué me daño, Roque? Si se va con tu... Va a morir. Si le has puesto las pelotinas, muere. Si, el problema es que hay un pri ahí también. Lleva mi enfermedad. Un druida. Hay un usado pri está aquí en el medio del agua. En el agua. En el agua. ¡Me corto! Por lo de andar por el agua, maldó. Los perros ahí estamos. Ya que había llegado. Con el cuarto. Necesito aquí... Chupa la tromba ahí que le da a todo el mundo. Por el río. ¡Aunter! Me da un guapo a un shaman. Mierda, no lo he dado. Es healer, creo. Ah, no. ¿Qué le hago? Sí, sí, es. Sí, sí, es el shaman healer. ¡Oh! Me ha entrado un rogue. ¡Fame los guapos rogues de mierda! Eh... Vamos a quitarle la bandera aquí, ¿me veis, gente? Me estás matando, Dani. Es de cinco segundos de stun. Estoy más muerto que Ivo. Afortunadamente... Por mentira. No, pues... No, pues... Espera, ahí no puedo entrar yo. Hay unos pocos de la orden y ninguno de la alianza. ¿Dónde que hay? ¿Para adelante? Yo voy para adelante. A recuperar, hombre. Estaría bonito ir a recuperar. Vámonos. Y os sumo aquí ocho notas pegándole a un puto prié, tío. Pero no se cura. Ya la habéis matado, ¿no? ¡Veluya! Te aviso que hay bastante gente dentro. Pues yo tengo BL. Lo digo tú y lo... Venga, vamos a ver. Atención primero un retri, ¿eh? El mundo al revés. Que vais por vosotros por detrás y vais yo por frente. Pero es que... Es que aquí me han... Te lo he dicho. Es que me han hecho ahí un poquito de CC. Al principio, el roguer. Me ha quileado. Eso te hubiera permitido... ¡Vamos! ¡Uf! ¡Que ha metido vela el niño! ¡Que ha metido vela el niño! ¡Vámonos! Te has realizado para la Slep que está en la esquina. Le estoy dando, le estoy dando. Le corto. Me tofea. Le entramos... Bueno, si se mueve... La jode, vamos. Se me han cortado. ¡Vamos! ¡Muere, coño! Vale, este está muerto ya. ¡Vale, coño el chamán! Chamancito. Una trompa para el chamán. Vale, la recuperamos instantáneamente la cogen. Ok. Pero en teoría tiene un pulldown para comerla. Bueno, y ahora es momento de cambiar más jota. Ah, si lo coges la jode y al segundo cogerla... Cogerlo más, vale. ¡Uf! Le quedo con un D, no pegarle. ¡Uy! Aquí hay un D, que ha echado algo. Tiene muchas bestias encima. Tiene muchas bestias. ¿Eh? ¿Dónde va? Señor Hunter. Señor Hunter, este usted es más muerto que... ¡Eh! ¿Ha venido un paladín aquí a morir? ¡A vivir! ¡A vivir! ¡A vivir! ¡A vivir! ¡A vivir! No, viene por el lado, por el lado vamos a... La idea de que vengan por el medio es muy genio, ¿sue? En vez de por el lado. No, no, pero vienen por el lado. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí lleva un Rogge. Ahí lleva un Rogge que no se ha visto. Me ha visto a ver el ejército de rumano y se ha dado la vuelta. Bueno, un Rogge. Yo creo que el Rogge tiene posibilidad de supervivencia, ¿no? No veo al chamán, tío. No sé, hay que foco al Rogge. A la prisión inestable o ha entrado a fear. El Rogge está muerto ya. A vivir, a vivir, a vivir. El Rogge ha dicho, ¡VIVA! Ha dicho, hombre, ¿dónde está la vida aquí? Me meto a fear. Ahí se ha muerto. Un mago. Ahí hay un mago, un mago. Ahí está aquí. Me ha metido la flecha, tío. El cabrón. No sé por qué, pero noto que mi pez no se cura. Yo noto que... Que polla. Tienen dos healers encima. Eh, mierda. Meto a fear. Uy, como le rompío con el fear. La roto ahí ni la moral, ¿eh? Esto que... Esto que... ¿Las SEA son dos? ¿Jugar a cortar con los fear o qué? ¿Esto de qué va? Estoy remontando. Madre mía. Pilla, pilla al chamán, Dani. Ahí hay un robert. Venga, venga, le meto a fear. Un roggy y dos pries. A los pries. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No veo a nadie. Aquí en medio. En nuestra parte del puente. Se ha quedado claro, ¿no? Yo soy un compadre. Yo soy un compadre por mis putas pets. Uy, hay gente de aquí, niño, que de gente. Uy, me va a morir porque están haciendo juego potre. Te he quitado las cosas igual yo, pero... No, no. Yo me tiro ya a tortuga. A mí no me jodas. ¿Qué mierda es eso de roggy? Eso es lajo. Desorientado. El pri es el aviso. Si, si. Si os descargáis, es Hell's Mask to Die. Veréis una puta cruz encima. Yo tenía antes un addon que me decía los Hegel, pero se me ha de todo esto ahorita. Pues Hell's Mask to Die. ¿Qué DDS? DDS. O como coño se pronuncia la mierda esta de... Pase con... Me cago en la hostia que me has hecho desperdiciar. Ha muerto un pri, tío. Ahí el angelito está notatándolo todo. Pero era... Atención que vienen tres bichos más. Aquí está... 30 segundos. Creo que son en el puto batirito. ¿30 segundos dura el angel? Eso. Es algo así. Una brutalidad. ¿Me ayudaría que me está pegando un roggy? No, a tu lado lo digo. Te pego, te pego, te pego. Mira, mira como se mueven mis notas. Con que arte tiene. Si. Vámonos. Roy muere. No, que va eh. Calita, vamos a ayudarle. Uuuu. Valle de líderes. Vamos. Atención a ese pala que es Hell's. Si, le pego a Hell's. 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 Tiene peca encima. Trombazo. A Haunted. El pala está un A2. Por el pala... Murió. El pala muerto. A Haunted le meto fea. Aquí hay otro pala a Hell's. Estamos detrás. Muerto. No. Eh... Pala Healer. Vale. Voy para ti. Y es que tiene muchos Hell's. Usa mía. Si. No. El pala es Fenty. Este? Uy, hostia. Pues... Será porque se estaba curando mucho y me ha dicho Ladon que se estaba... Que era un Hell's, ¿sabes? Oh, igual es... Igual es... Que basta con armas dos manos. Es Shokadin. Me parecería muy raro. Shokadin y yo. Si me dicen que vuelve Shokadin, me cojo el palo, ¿sabes? No, porque ahora mismo por PvP no hay ningún armado humano de intelecto. Que pueda llevar un paladien. Que bonito sería. Tu no castes. Eh... Lo he quedado. Da igual. Tromba, tromba. En PvE hay una masa dos manos, eh. Pero no creo que lleve una... Una... La masa de HFC. Exploto. Como ha muerto, ¿no? Muerto muy rápido ese. Hombre, estábamos todos pegándole. Me he puesto primero, eh. Easy, eh. De hecho, Easy. Por la arbanda. Atención, ven por aquí. Ralentiza, Hunter. Coño, el teléfono. El teléfono y todo. Múteate. Evita el carajo. Vámonos. El celular, ellos. No. Celular, no. Ha tirado la mierda esta. Celular, GG. Vale, otro muerto. El brief. Me llaman. Me llaman desde... Vámonos. Desde el daño me llaman. Pues no, voy cuarto. Puto re, Trinite. Macho. Toma, a ti te meto una tromba. Insisten. Permíteme que insista. Que discrepe. Saca montura, Kime. Coño. Tú vas cuarto y yo voy... No, tú vas tercero, Kime. Yo voy Kime. Eso es por la tromba que he metido ahora, en tu caso. Porque había un pala retri por ahí. ¡Eh! Me he puesto tercero. Vámonos. Por el lobo, por el lobo. Por el lobo. ¿Por dónde? El cuarto es un... El cuarto es un priest y yo soy el quinto. Que soy el... Ahí hay gente. Ahí hay gente. Ahí hay daño. Ahí hay daño hacer. Vamos, es que el pala, el pala que está en nuestro equipo, está... Está último. El pala está gordito, ¿te acuerdas? Y yo me están llevando... O sea que está... Perdóname, ¿quién sí está? Está en... En plan de... Oye, ¿tienes teléfono? Te están llevando para eso. Aquí hay mucha gente y yo... Aquí me daño, aquí me daño, tío. Es que prefiero daño, ¿sabes? A comer teléfono. Otro guapo. La gorronería. Tú, no castees. ¿Estás ahí aquí o qué? Yo estoy aquí dándole un pala que hay... El pala va a morir también. 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 A este un atron más, dedicada. Ahí lo tienes. Propie. Con cariño. Me gusta mucho cómo está el PvP ahora mismo, tío. A que sí, tío. Me encanta con el Waldo, tío. Pero es que no es... Los healers curan, sí. Pero es que no es en plan... Que tengan que estar 20 personas pegando a un healer para matarlo. ¡Uy, yo puto pala, tío! Puto pala. Y yo, pero ese pala como... Oye, espera. Ah, vale. Que tú estás contando también a los... A los de la Horda. Claro. Eh, ¿sabes que ese pala ha quedado cuartón healing, no? Eh, pala rete. ¿Esto qué es, tío? Ha hecho muy poco daño, te lo tengo que decir, eh, Dani. Mal one lock. Muy mal one lock. En fin, señores. Espero que os haya gustado esta vejecita acción, en verdad. Bastante fácil de jugar, pero bonita de ver. Like, favorito y tal. Ya sabéis que ayuda un montón. Y que cualquier cosita en arroba, que me he hecho increíble, ¿de acuerdo? Así que, pues venga. Jiji, otra. Nos vemos.